La Municipalidad del Cará recibió un aporte de 800 mil pesos para terminar un ala que se está construyendo con mano de obra municipal y recursos de la municipalidad, pero en este caso tenemos un aporte casi para terminar la obra que nos hace mucha falta porque es una residencia donde, si bien pertenece a la provincia, se la mantiene con recursos municipales y es chiquita en realidad y con esto va a permitir ampliar y darle mucha más calidad de vida a los abuelos. Me voy con mucha expectativa y con mucha alegría porque tuvimos una charla muy amena, muy, digamos así, intercambiamos ideas sobre la cuestión de la provincia, la cuestión de los municipios y acordamos que todos trabajamos para lo mismo que para la gente. Existe una decisión política de nuestro gobernador y un mandato de nuestro gobernador que acompañemos a estos espacios de cuidado y en este caso a una residencia de larga estadía municipal para que podamos dar respuesta desde el Estado y mejorarle de esta manera la calidad de vida de las personas que están residiendo en esta institución. Que sabemos lo que trabajamos en VGES, que en estos espacios, como así también en las organizaciones civiles sin fines de lucro, residen las personas con mayor vulnerabilidad. Así que en este sentido celebramos este aporte y seguramente vamos a acompañar y a celebrar cuando esté inaugurada estas dos salas.